El corazón cantaba, canta mi corazón, baila y canta y canta y baila mi corazón y a su guitarraba, el que me ha olvidado, tus ojos me han mirado con esa vida y tan sorrita o te bajo acordaba, alucinado y el que me ha cantado, oh cuando yo el corazón cantaba, que le me ha olvidado, tus ojos me han mirado y las fiel, la que me ha olvidado, tus ojos me han mirado el corazónoka, que le me ha olvidado, tus ojos me han mirado ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!